¿Cuándo teníamos una casa de vacaciones? Teníamos un sistema a través del cual el agua venía por el techo y mis primos y mis hermanos estaban por ahí en el jardín. Yo siempre lo que solía hacer con mi abuela paterna, ella siempre estaba diciendo no, no vayas, no vayas, no vayas y a todo el mundo le decía no te acerques al pozo, etc. El pozo siempre era, ya estaba realmente, era imposible prácticamente caer porque había una estructura de metal. Pero sin duda para ella era el lugar más, era el lugar más peligroso de la casa. Esas figuras superiores de la familia siempre te estaban diciendo no vayas allí. ¿Por qué? Porque siempre hay historias antiguas. Cuanta más ansiedad que tú tengas acerca de no te acerques a eso, evidentemente los niños lo que van a hacer es acercarse más. Y esto ocurre un día al final que ese candado oxidado se abre y abren la tapa y vemos que hay tarántulas y lagartijas y de todo saliendo por ahí y sale un olor horrible. Y esos básicamente son los detalles autobiográficos de los pozos de mi niñez.